Una semana, la esposa de la víctima acusa a una trabajadora con quien habría tenido un romance clandestino y de haberlo mandado a matar. La desaparición de un empresario el pasado lunes tuvo un fatal desenlace. El cuerpo sin vida de Santos Chávez Alvarado fue encontrado en un descampado en Ancón durante la madrugada de este domingo, luego de una semana de búsqueda. La víctima había sido vista por última vez el lunes en su centro de trabajo en la avenida Venezuela, donde en diversas ocasiones permanecía por días debido a la gran distancia que tenía que recorrer para llegar a su casa en Cieneguilla. Me dijo estoy cansado, voy a dormir, y yo pensé que iba a dormir un rato y iba a salir hacia acá a mi casa, y de lo cual no llegó, no llegó, yo le llamé, eso de las ocho y cuarenta y tantos, le llamé. Como cuatro veces y de lo cual ya no me contestaba. Eso nunca hacía él. Vía una llamada y al toque me volvía la llamada. Ese día lunes Santos Chávez respondió por última vez la conversación de WhatsApp y al día siguiente su esposa intentó comunicarse nuevamente, pero las respuestas que recibía no correspondían al lenguaje que solía utilizar la víctima. Para el día miércoles se perdió la comunicación completamente y la preocupación de María Vera, esposa de la víctima, creció de forma considerable. Las sospechas se enfocaron en la mano derecha de Santos Chávez. En eso me contacté con un trabajador y con él estábamos buscando, ¿no? Y de lo cual en la fábrica me comentaron que él tenía un romance con la prevencionista. Yo le llamé a ella, a su número, y de lo cual él se me desnegó. Y ahora sé, y ella está detenida. Y tanto me engañó hasta que me dijo que era lisbiana, que era incapaz de meterse con el padre de mis hijos. Ella ha sido la que me estaba mandando mensajes del celular de mi esposo. Y de lo cual, por ejemplo, ahorita sé que la morgue ya se ha adelantado con cuatro abogados ya. Imagínense, lo han encontrado hasta un lapto a ella. Hay muchas evidencias. El viernes, la policía encontró la camioneta de la víctima en San Martín de Porres y a bordo se encontraba un sujeto que estaría implicado en la muerte del empresario. Al señor que lo encontraron en el carro de mi esposo con un arma, él ha declarado que ella lo mandó a matar, que le pagó a él para que lo maten. Y de lo cual, pues, ella ahora dice que no, no. Durante los días en que el empresario vinculado al rubro de la construcción estuvo desaparecido, hubo una serie de movimientos bancarios en sus cuentas, pues se realizaron diversas compras y se retiró aproximadamente 10 mil soles. Mi esposo también me comentó que para el 28, cuando nosotros salimos de viaje, me dijo que él le habían dicho que hay otra persona, otro de otra empresa que le estaba amenazando. Y esta chica también. Bien, a esta hora, a las 6 con 56, tenemos...